Oh, oh, ¿qué pasa de mí? Hey, hey, hey Tengo una historia, no hay que confesar Ya te entiendo en qué es lo que pasó Y aunque diera tanto, no hay que aceptar Que pudo ver la mala, que todo soy yo No me conociste en otra de verdad Ya se fue la mujer que tenía amor Y es que no me hicieras nada en su duda Porque yo solo fue como se de mí Tengo una historia, no hay que imaginar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!